Música Hey que tal muy buenas soy Packard y aquí estamos en un nuevo video Y estamos aquí en el templo de Notch Que me direis, que es el templo de Notch Pues el templo de Notch es un templo que han hecho los creadores de Minecraft Bueno amigos del creador de Minecraft Al creador de Minecraft, ya lo veréis Bueno esto como veis es sencillo Si le apretamos aquí y apuntamos aquí y le damos a la Q Que caerá Tenemos que ha accionado una palanca Y se abre Vamos a ver, hemos pisado ahí Y que tenemos aquí A Notch Y vamos a poner esto en modo creativo Bueno, nos juzga Nos ha juzgado bien Porque tenemos muchos diamantes Y mucho oro Y bueno Veis aquí El mecanismo ahí abajo Y si esto os parece alucinante Esperaros a ver Lo de dentro Ahí vemos que ha abierto los ojos Notch Veis Estos son los ojos Y vamos a ver Y vamos a ver el mecanismo Que tiene Notch En su cabecita Fijaros La burrada de cables Es de redstone Y cae aquí Y cae aquí Estas cosas Esto como sube en el redstone aquí arriba Para los ojos Estos serían los ojos Vale, aquí hay agua Veis que hay agua aquí Porque hay veces que te juzga mal Y entonces le cae agua Y empieza a llorar O sea que está Muy, muy currado Y vuelvo a repetir Está súper, súper, súper bien Esto es la palanca Así que activa todo Así que Así Vamos abajo Y vemos ahí arriba La de cosas que hay Pero no es todo eso Es más Por este lado Hay más todavía Vemos aquí Los repetidores Estas cosas Y Más redstone Allá arriba Eh Que esta es la parte Donde estamos Nosotros al principio Me parece Vamos a Investigar Vamos a subir por aquí Y bueno La verdad es que es una auténtica burrada Lo que han burrado Bueno Estamos aquí arriba Vale Como veis Aquí el boquete La cara de notch Que está súper currada Está muy currada Hay que decirlo Y la verdad es que Cuando me lo enseñaron Eh Flipe Flipe No creía que se podía hacer algo tan espectacular en Minecraft Y si Si se podía Aquí vemos que Hay una cama Con escaleras y todo Con un cofre donde hay Eh Más diamantes Arcos Flechas Antorchas De todo Y ya que estamos Vamos a disparar Flechas Antorcha Vale Parece que por aquí no se puede entrar Vamos a subir Uh A ver Uh Bueno No sabemos donde ha ido eso Chuchuchu Bueno Y nada Eso es todo Este mapa es Increíble Ya os digo Es Es algo Realmente increíble Eh Según Es aleatorio Según la función Que haga Pues Eh Se va a poner a llorar Veis Ahora tiene los ojos abiertos Pero Si quitamos este de aquí Y vemos que Por aquí hay agua A ver Veis aquí hay agua sostenida Uy Que me caigo por el lag Oye tío Saltas o no saltas Vale Eh Hay veces que Pues te juzga mal Y estas palancas bajan Y lo que hace es caer el agua Pero por los ojos Como si estuviera llorando La verdad es que está muy currado Y nada Eh Espero que os haya gustado este mapa Darle a me gusta Favoritos Eh El link del mapa os lo dejo en la descripción Para que lo podéis Descargar Y investigar por vuestra cuenta Y nada Nos vemos en la próxima Adiós chavales Uy